Gracias Tomás, muchas gracias Tomás, gusto de tenerle otra vez con nosotros y de que pues en este homenaje a Lola nos venga a platicar por qué le metió la pata. Bueno, Raúl, simplemente yo estaba en la puerta y no se podía dejar entrar a personas extrañas y estaba yo de ayudante de productor de un programa en la XOB. Sí, Tommy, tiroso. ¿Jalador de aplausos? ¿Jalador de aplausos? ¿De qué estaba? No, esto no se ha preparado tampoco, mira, estaba de sacador de aplausos. Sí, de jalador de aplausos, ¿cómo son los jaladores de aplausos? Venga, ese aplauso. Venga, bolita. Él hacía eso en el estudio azul, azul y plata. Entonces, dice que me calle, pero lo voy a decir. Entonces, yo veía ahí quién se iba, siempre andaba vestido de negro y con una camisa blanca. Pero cuando dio la vuelta así, todo brilloso de la parte de aquí. Y entonces le dije, ya cuando nos hicimos amigos, dije, Tomás, ¿y por qué ese traje? Siempre impecable. Dice, figura, es el único que tenía. ¿Cierto o no, Tommy? Es que hay que pasar las duras para poder hacer las canciones que se hacen. ¿Cuánto te daban por...? Diez pesos a la semana. Ay, qué sano. Diez pesos a la semana. Mira, si no te... Severo Mirón, ser el productor. Oye, Tommy. Y después José del Rivero. Diez pesos a la semana. Sí, sí. ¿Y Lola cuánto ganaba en los primeros programas? No, todavía no era artista. Todavía no era. Pero cuando empecé a trabajar en XW, me pagaban 450 pesos al mes. Pero me daban unos programitas de plan, que fueron tres o cuatro, que yo llevaba el tiempo en los libros. Sí. Y el cuadrito más chiquitito, el programa donde yo cantaba, que serían yo creo que como tres minutos, algo así. Y era muy hermoso y me pagaban por programa 36 pesos con 50 centavos. Bueno, que le pongan en nómina lo mismo para este libro. Para que no pierda la costumbre. Sí. No, y otra cosa que no creo que se me vaya a olvidar, que el señor Acevedo, que era el que nuestro cajero en XW, a la única persona que prestaba dinero, era a mí. Te voy a decir, cuando me prestaba, cuando era secretaria, pues me prestaba ya lo máximo, 100 pesos. 100 pesos le prestaba. Qué lindo, recuerdo. ¿Y cuándo comenzaron las palomas y los gorrioncillos y todas estas canciones que Lola comenzó a interpretar? Bueno, Raúl, cuando Emilio Fernández, Emilio Fernández en su casa... Qué lindo, Tomás. En su casa Emilio Fernández nos hacía a favor de invitarnos a muchos compañeros, a muchos artistas. Y yo ahí con Emilio Fernández empecé a interpretar mis canciones. Y ahí nos encontramos Lola Beltranillo. Y entonces, pues, este, ella quiso interpretar mis canciones y yo dije que lo que yo necesitaba era un buen intérprete. Pero que no me fuera a grabar mis canciones porque todavía, este, no le tenía yo fe. Dije, no me la vas a echar a perder. Sí, quiero decirles que ya había grabado muchas canciones de Tomás y todo eso. No, no eran muchas, eran como cuatro, ¿no, Tomás? Y que, no más, no, ya estaba, te había grabado, este, una paloma blanca, llorando triste, llora, llora, paloma, llora. Ya te había grabado, entonces me ocurrió con el tiempo grabar Currucucú Paloma y la grabé a escondidas de Tomás Méndez. Cuando él se enteró, digo, no me digan que la grabó esta muchacha, me la va a destrozar. Ay, dije yo, pues, ¿qué le pasa a Tomás? Yo estaba furiosa, ¿no? Entonces, ya en plan de broma, le dije, mira, Tomás, lo que es la vida, hay que darle gracias a Dios. ¿Quién te iba a decir a ti y a mí que con esa canción íbamos a comer tres veces al día? ¿Quién te iba a decir a ti? Noche, no más se iba a ir de llorar. Dicen que no dormía, no más se iba a ir de o tomar. Durante el mismo cielo, se estremecía al oír su llamo. Como sufrió por ella, hasta en su muerte la fue llamando. Cucurucucu Balona Cucurucucu No llores Las piedras amas Paloma Que van a saber De amores Que una paloma Te viste muy de mañana Le va a cantar A su casita sola Con sus puertitas De par en par Durante San Paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía La espera A que regrese La desdichada Cucurucucu Paloma Cucurucucu No llores Cucurucucu Cucurucucu ¡Vuelo más! ¡No lloré! ¡No lloré!